bueno náctor acá está tu fox m25 uso de la matanza si le sacamos la culata está todo lleno de aceite ya igual te mostré ayer ahí le apretamos el regulador y lo inflamos perdón ahí te mostré a 250 bar y ahí está el regulador apretado a fondo para que veas cuánto tira con árbol de 27 vamos a usar esto que ya estábamos usando en el vídeo anterior así ya los desarmamos con el regulador a fondo los 150 barbos tiran 8.79 ve que son los mismos rifles pero algunos tiran un poquito más y otros tiran un poquito más vamos con el segundo va 8.38 esto tiraba el regulador a fondo ahora les vamos a sacar todo el regulador sin apretar el regulador con toda la misma presión eso tira 543 tira sin apretar el regulador bueno vamos a ver cómo lo dejamos nosotros con el regulador así y bueno nada vamos a ver cómo lo dejamos tirando un abrazo grande a Néstor de la matanza a la gente de la matanza a la gente de Villa así que bueno gracias a todos nos vemos